Nelly ¿Dónde te metiste? Ya, pues Nelly, sale ¡Nelly! ¡Nelly! Por favor, no me hagáis esto Ya, pues Nelly ¿Nelly está ahí acá? ¡Nelly! ¡Nelly! Por favor ¡Nelly! 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 Yo creo que nos tenemos que devolver ¡Andrea! ¡Oye, mira! ¡Mira esta casa! Además puede haber gente acá ¡Andrea! ¡Oye, Andrea! ¡Tambio! ¡Mira esta casa! ¡Tambio! ¡Gracias!